Tengo el gusto con... Palas de Fuego, servidor y amigo, aquí desde Coliseo Morelos. ¿Cuánto tiempo ya como luchador? Pues mira, ya como luchador ya profesional tenemos ya 10 años, ya aquí en el ámbito. ¿Quiénes fueron tus maestros o han sido? Sí, mira, inicié allá por el 99 con la parquita, la primer parquita de AAA, que en paz descanse, Alberto Pérez Jiménez. Posteriormente con el profesor Aladino, y de ahí pues brinqué con Black Rider, mi actual profesor, pero también he tenido el gusto de entrenar con el diabólico Arturo Gallegos, con el profe Ray Mendoza Jr. Villano V, y entre otros, dentro de ellos pues el profe Príncipe de Seda, el Mosco de la Merced, que también por ahí contamos al señor Sirio, recientemente Luis Sirio, y muchos, muchos más muy buenos que, digo, gracias a Dios de cada uno de ellos se ha aprendido algo. Y pues aquí estamos, luchándole ganas. ¿Eres originario de dónde? De aquí de la Ciudad de México, Ciudad de México, del barrio de Pazque, de la de Alcalde de Iztapalapa. Bien, bien. Este, ¿de dónde te puede seguir el público? Mira, ya estoy en el Facebook como Alas de Fuego MX, en el Twitter estoy como arrobaalasdefuegomx y en el Instagram igual como alasdefuegomx.